Demonios en mi mente, se desprenden de tu alma, caminan en las sombras, desgarradas formas que se arrastran, en oscuridad, en neblina, en secreto, hablándote al oído para seguir el círculo, demonios en la sangre, en el cuerpo, en la tierra, que carcome tus pasos, pesados pasos por el aliento ardiente, que quema esperanzas, que estremece miradas, con nervios de miedo, demonios danzando, escupidos por fuego, en medio de los hombres, creando miseria, demonios sonriendo, demonios huyendo, al ver a los ángeles, con la luz en sus ojos En una parábola